Ahí tienen ustedes un poquito de luz ya, la agrupación en escenario, una agrupación que llega desde el ejército con el nombre del carnaval, es sueño, con parza de adulto, y lo dejamos con el sonido de sala. ¡Gracias! 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 Mi sueño se clavó en mis sueños sin piedad, pesadillas se tornaron y me hicieron despertar, Y a cada paso que daba, veía el miedo en la mirada, veía el odio, veía el mar. Coro de niños llorando que no hallaba ningún manto donde poderse amparar. Y lloré, lloré, lloré por no soñar. Por eso ven y ven, ayúdame a soñar. Por eso ven y ven, ayúdame a soñar. Por eso ven y ven, ayúdame a soñar. Parece simular o bien plumas, o no son ambas humanidades. Plumas pueden ser en blanco y negro. Y cada uno de ellos pues lleva un color, las ratillas en rosa, en azul, así como el cuerpo completo. Y a cada uno de ellos pues lleva un color, las ratillas en rosa, en azul, así como el cuerpo completo. Y a cada uno de ellos pues lleva un color, las ratillas en rosa, en azul, así como el cuerpo completo. Sueño se divuaba. Y con tumores de aros que me callan las olas del mar. Y cuando le abrí los ojos, estalló ese sueño que él anhelaba. Y sueño se hizo tanguillo y de boca en boca él navegaba. Y si los sueños son sueños, yo solo quiero poder soñar. Sueño de carnaval, sueño de carnaval, sueño de carnaval. Sueño de carnaval. Sueño de carnaval. Y con un satirón se había enamorado. Esa tarde se encontraron en los vaceres del campo. Y el gorrito le cantó un redundo dedicado. Ella blanca por el sudor de nada salió pitando. El que se creía que lo invitaba salió corriendo atrás de su amor. Y iba gritándolo, corran tanto. No, un pito está el momero. Grita en una maca y a ti te enseño lo que es un burro que la fusión. La pobre vaquita se ve atrapada en un precipicio sin salvación. Ella murió celiante que me vio, le manché mi honra, me tiró yo Y el burro acusado de asesinato ayer ha ingresado en el puertado Y el burro acusado de asesinato ayer ha ingresado en el puertado Y el burro acusado de asesinato ayer ha ingresado en el puertado Y el burro acusado de mis sueños seguí soñando en la venta Y el tubo gitano me fui guiando en mi soñada De colores mis sueños seguí guada Y con tumores de arco que me tallan las olas del mar Y cuando le abrí los ojos talló ese sueño que gané daba Y sueño se hizo tranquilo y de boca en boca él navegaba Y si los sueños son sueños yo solo quiero poder soñar Sueño de carnaval, sueño de carnaval, sueño de carnaval Sueño de carnaval La agrupación de Bejerra ahí terminaba sus dos cuplés Dos cuplés que, bueno, nos llevan al Popurri Nos llevan al Popurri como ustedes saben Y es obligatorio dentro de los concursos habituales Incluso había tiempo que los concursos pues iban Llevaban en su repertorio hasta tres pasodobles y hasta tres cuplés En este caso la cosa se fue reduciendo de tal manera que ahora quedan dos cuplés Dos pasodobles, presentación y Popurri Vamos a estar esperando, como bien decíamos, la agrupación Perdón, de la agrupación carnaval de sueño de Bejerra El Popurri Que parece que ya van entonando Y nosotros vamos a dejar el sonido ambiente Y nosotros vamos a dejar el sonido ambiente No hay otros mares, pero sí hay otros cuentos. Tantas tranquilas en las que fondean. No hay secreto que a mano oculta y a tantos besos que nunca había alcanzado. A tu faro ha claro el barco, tu luz me envuelve, bendito carnaval. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dice que hubo una tierra que con sus penas se fue amantando. Cuenta que en esos llantos es un gran río que rebó su campo. Cuentan con que el pan se amasó fuerte, flojo fueron su reparto, y maduro el despertar. Dice que llora, se volvió canto, y superaban cantando, pa' ser río lo del bordado. Y reman con la esperanza se navegando, capitanes de su barco, su timón es gobernar. Y su tierra andalucía entrando, el fruto de su quebranto, nadie le venga a robar. Y reman con la esperanza se navegando, capitanes de su barco, su timón es gobernar. ¡Al fin llegó ya febrero! ¡Al fin llegó ya febrero! ¡Llego ya febrero, hermanos! ¡Ya parieron sus letras! ¡Los poetas la guitarros! ¡Al fin llegó ya febrero! ¡El pueblo ya está cantando! ¡Los coplan que de su boca llevan un año callando! ¡Llegaste a febrero! ¡No busquen mayor encanto! ¡Y aunque las rimas sean pobres, eso te van regalando! ¡Si quieres mayor poema! ¡Aquí nos sigas buscando! ¡Aquí nos sigas buscando! ¡Aquí nos sigas buscando! ¡Aquí nos están robando todas nuestras casas! ¡Y yo creo que si Felipe sacara un colo pa' carnaval! ¡Tardaria con su gobierno y te encimillo por toda la calle! ¡Aquí nos sigas buscando! 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 ¡ such fairs! ¡O regalos a tragariedad y middle açores! ¡As pioneers sent Mount constraints! ¡Aquí nos sigas buscando! ¡Vamos para la calle! ¡Inúsculpospedaladecari! ¡Aquí nos sigas buscando! Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada. Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada. Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada. Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada. Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada. Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada. Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada. Muerte ha vencido a la luna y me aleja del sueño que a tu verá apunada.